ahora sí ahora sí estamos junto al mar ahora sí estamos junto a los acantilados ahora sí estamos junto a las playas impresionante la puesta de sol que se contempla desde aquí estamos llegando a llanes hemos pasado el pueblo anterior que se me ha ido el nombre ya de ahora de la boca y estamos llegando a llanes hemos subido aquí bastante uno de los acantilados unos 100 metros algo más y vemos contemplamos cómo se ve mucho hay fotos en un mirador y ahora contemplamos la maravillosa puesta de sol como se ve toda la costa asturiana o oriental que es en la que estamos ahora nos veíamos por ahí desde el mirador como digo diferentes acantilados a lo lejos y aquí vemos eso era de donde veníamos y aquí vemos hacia dónde vamos siempre hacia el sol hacia la ciudad de las estrellas en santiago y vemos como también al fondo bueno en el vídeo no se distingue muy bien se perfila toda la costa oriental asturiana ahora ya no se ve porque lo tapa está este mantículo de aquí pero ahí se veía el fondo llanes junto al mar nosotros ahora estamos aquí en la parte más alta de del acantilado este de los alrededores y llevamos el mar ahí un poquito más a nuestra derecha la carretera baja por ahí abajo bueno al final llegar prácticamente a la misma hora que ayer a pesar de haber sido unos kilómetros menos pero bueno al final la etapa supuesta de 52 kilómetros pues bueno llevo ahora 52 o sea que para hacernos una idea pues eso me quedan todavía como tres o cuatro hasta el albergue probablemente cuatro kilómetros o sea que me voy a quedar en los 56 más o menos ayer fueron 61 pues bueno al final como cinco menos voy a andar llegar a la misma hora un poco más tarde quizá me he entretenido también ahí en el acantilado con las fotos hablo con una gente al final ayer llega a las nueve y cuarto justo 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 cuando ya se dejaba de ver hoy el sol se acaba de poner son las nueve menos cuarto y bueno pues voy a llegar casi casi a las nueve y media nueve y veinte o así al albergue de llanes una visita llanes rápida entre esta noche y mañana atención porque sigo con ropa de verano completamente en tirantes en pantalón corto sin ninguna chaqueta sin braga es impresionante es ya llenos el sol ahora ya empieza a refrescar pero es tal el calor acumulado todo el día que no es necesario ponerse ponerse prácticamente nada de ropa como digo haremos una visita expresa llanes entre esta noche y mañana yo ya no lo conozco no sé si con la bici llegué a pasar por aquí o no en el camino que hicimos desde san vicente la barquera hasta arriba de sella no sé si pasamos por nacional no sé si paramos en algún momento pero bueno en cualquier caso no lo conozco a pie llanes entonces pues se requiere una visita tiene bastantes monumentos que ver también al igual que comillas y luego la parte de la playa y demás entonces voy a llegar de noche hoy pero bueno yo intentaré pues ver algunas cosillas hacer algunas fotillos y mañana como he dicho esta mañana pues antes de salir también ver algo antes de salir de llanes mañana la etapa es idéntica la de en distancia son 52 kilómetros sobre el papel luego sobre el terreno sobre el suelo y sobre los pies veremos lo que nos caen hoy nos van a caer como digo unos 56 vamos a ver mañana si si no llega a los 55 porque ya digo son 52 si si no llega a los 55 me puedo me puedo dar con un canto los dientes bueno vamos a bajar a llanes